Bueno, en realidad nosotros todavía no arrancamos bien porque nos tienen que arreglar nuestros sanitarios y la empresa prometió que la semana que viene recién van a venir a arreglarnos nuestros sanitarios entonces nosotros estamos, las maestras con su grupo están trabajando en la virtualidad con su grupo de WhatsApp y estamos, lo que sí acá en la presencialidad, estamos revinculando a chicos que el año pasado perdieron contacto por distintas cuestiones, especialmente el tema de celular o falta de conectividad entonces esos niños están asistiendo a clases presenciales y cuando terminen de arreglar nuestros sanitarios, que es prioridad allí sí vamos a comenzar las clases presenciales con todo el protocolo que se requiere en realidad no es el agua, son nuestros sanitarios que están realmente los cuatro sanitarios, dos de nenas y dos de varones no están en condiciones y bueno, tenemos una empresa ya que se va a encargar de hacer los arreglos pero bueno, la semana que viene recién van a comenzar hay que hacer muchos arreglos, desde los inodoros, las canillas, las bachas inclusive también nos van a cambiar los azulejos, nos van a poner revestimiento cerámico o sea, hay mucho para hacer el relevamiento el relevamiento se hizo en las vacaciones y bueno, la empresa es una empresa tercerizada que, este, de Iproda a través de Iproda se están haciendo los arreglos y así como nuestra escuela yo creo que hay varias escuelas inclusive, este, la escuela del otro lado de la ruta 698, creo que tiene la misma empresa que nosotros que también va a hacer los arreglos por ahí ellos no tienen tanta o sea, no están en tan malas condiciones los sanitarios de esa escuela como la nuestra toda la escuela está trabajando comenzamos como el año pasado en plena pandemia con los grupos de Whatsapp que nosotros, este, la mayoría de los alumnos de cada grado este, trabajaron bien por ahí hay algunos poquitos niños que tienen problemas con la conectividad, con el celular pero la mayoría, este, y aparte que los docentes tenemos experiencias en esto de la virtualidad así que, no es como que no comenzamos las clases nosotros arrancamos las clases solamente que todos los grupos arrancaron virtuales ¡Suscríbete al canal! Gracias.